Para mí el ENCO fue un proceso que no conocía, no conocía mayormente o más profundamente de qué se trataba este trámite legal, pero terminó siendo muy importante para mí porque es una puerta de entrada a poder conocer la historia ancestral de mi gente, de mi familia, una puerta de entrada a conocer otros territorios también con sus propios procesos de conocer su historia o de recuperar su historia ancestral que estaba perdida. En algunos lugares es muy triste la situación actual de cómo hemos permitido que, a base de mentiras o promesas que nunca se han cumplido o que nunca se dijeron que iba a contaminarse tanto a raíz de un trabajo, de un progreso, de un supuesto desarrollo y que el mar iba a terminar prácticamente muerto. Las nuevas generaciones que vienen se deberían comprometer con este trabajo de la ENCO, no por dinero, no por ganar un proyecto, sino porque el fruto, la ganancia de esto va a ser que volvamos a recuperar nuestra historia, nuestras prácticas antiguas y podamos volver a ver, no sé, por la playa con navajuelas, el mar con sierras, las almejas, podamos mariscar, podamos salir a pescar. Creo que acá, en este lugar, se han hecho las cosas de una manera muy organizada entre las mujeres, como a nivel de comunidad, hablando con todos los entes necesarios, ya sea pescadores, ya sea la gente que no pertenece a la comunidad indígena, ya sea la gente de los colegios, de las escuelas, todo eso está muy bien organizado, muy bien conversado, los trabajos se dividen entre la misma gente de la comunidad y eso me gustaría a mí, que pasaran todos los territorios, también que no, por ser algo que a lo mejor los frutos que no se ven, no se ven enseguida, sea algo que tenga menos importancia, sino que esto es un trabajo a largo plazo que significa toda una recuperación de la autonomía de nuestra historia, seamos conscientes de cuidar nuestro mar, de cuidar nuestra madre que nos alimenta, que es el lugar donde nosotros vamos a descansar, a pensar, a dar nuestras penas, a renovarnos, a alimentarnos, a pasar buen tiempo y que lo cuidemos. Gracias. 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 Gracias.